Hola, queridos amigos y amigas, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante para la salud de cada uno de nosotros, la neuropatía diabética. Cuando padecemos de diabetes nos enfrentamos al riesgo de padecer neuropatía diabética, es decir, al daño de los nervios que transmiten la información hacia cada uno de nuestros órganos. Entre ellos los más afectados son los miembros inferiores, los cuales muchas veces terminan en amputación. Hace algunos años se conocía que los nervios dañados no se podían reparar, sin embargo la buena noticia es que ahora sí se pueden restaurar con un adecuado tratamiento natural, pero para que este surja efecto debemos cumplir con el desafío de mantener la glucosa en los valores normales de 70 a 100 miligramos, es decir, por cada 100 centímetros de sangre debe circular entre 70 a 100 miligramos de glucosa, esto es de vital importancia. Para ello recuerda que en mi canal encuentras un vídeo de los alimentos ideales que deben comer toda persona que cursa con diabetes, a fin de mantener los niveles de glucosa dentro de los rangos normales. Si la glucosa pasa por encima de 100 miligramos, ésta se almacena en el hígado, en el músculo y se convierte en grasa y la almacena para que la célula tenga disponible glucosa. A su vez, para que esta glucosa entre a la célula se necesita la presencia de insulina. Sin embargo, lo que debemos recordar que hay células que no necesitan de la insulina para que la glucosa ingrese a ellas y estas son las células del cerebro que son las neuronas, las nefronas del riñón y las células del hígado. Por lo tanto, si comemos mucho, la glucosa entra masivamente a estas células creando una glucotoxicidad. ¿Qué significa toxicidad en las células por exceso de glucosa? Lo que conlleva a una inflamación por la formación de sustancias como el ácido nítrico y muchas otras sustancias que lesionan las células durante el tiempo que la glucosa está elevada. Entonces, debemos recordar que los nervios tienen una capa que los protege, así como los cables de luz tienen el plástico encima que los protege. El cobre vendría a ser la neurona y el plástico es la mielina de la neurona, la cual está compuesta básicamente por omega 3 y es la glucosa la que destruye esta capa de mielina, quedando el nervio expuesto sin protección. Por eso es muy importante para no destruir esta capa de mielina, mantener los niveles de glucosa en los valores normales. En estas condiciones, la información que deben transmitir estas neuronas y los nervios empieza a fluir en forma inadecuada. Por ello, los dedos de los pies se sienten dormidos porque hay fuga de información o llega inadecuada, llega incompleta. Traduciéndose, esa falta de información o el daño de los nervios se traduce en ardor, picazón o escozor, llegando al punto que hasta la ropa te molesta, el agua con que choca tus miembros inferiores, tus manos te duele. Estas molestias se sienten si el nervio aún está vivo. Hay que tener mucho cuidado. Si tú todavía sientes dolor, molestia, tu nervio está vivo, por lo tanto lo podemos recuperar. Sin embargo, si el diabético persiste en mantener los niveles de glucosa altos por encima de los valores normales, el nervio se muere. Ya no se sienten estas molestias. El daño es irreversible. Tú puedes tener un infarto cardíaco y no lo vas a sentir. ¿Por qué? Porque el nervio está lesionado. Tienes un problema de enterocolitis y no hay dolor en ti porque tus nervios están lesionados. Sin embargo, la buena noticia es que las neuronas dañadas se pueden restaurar a través de un consumo adecuado y de emplastos adecuados que a continuación te voy a detallar paso por paso lo que tienes que hacer para restaurar estos nervios en el próximo video.